O sea, a alguno le puede llegar, a otro no. Hoy, el primero de los dos que voy a hacer se llama La Boca, un lugar que seguro ustedes muchos conocen. Han ido a pescar, hacer montones de cosas. Bueno, este va para todos ustedes. La Boca La Boca La Boca La Boca La Boca La Boca